Luego del llamado realizado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, al gobierno nacional para robustecer el pie de fuerza en el departamento, llegaron en las últimas horas 500 nuevos policías, que serán distribuidos en diferentes municipios. Con alegría y esperanza, ciudadanos y principales autoridades del departamento se dieron cita para recibir a los 500 uniformados que llegaron desde distintos lugares del país para ser parte de las estrategias de seguridad en la región. De los 300 que son de la área metropolitana, Manitapa-Jamundí, que hay que reforzar Jamundí, Candelaria, tenemos un problema grave de microtráfico en Candelaria, Palmira por supuesto, Jumbo, que también tiene algunos problemas, aunque está un poquito más calmado, y en el Valle del Cauca vamos a reforzar Buenaventura, Tuluá, reforzar Cartago, el norte del valle que hemos tenido dificultades. Los uniformados cuentan con estudios complementarios en protección de derechos humanos y trabajo comunitario, así como otras capacidades enfocadas en el servicio policial. Del total de recién llegados, 254 son mujeres. La mitad de ellos son mujeres, así que aquí se fortalece el papel de la mujer, el papel de la mujer en la policía. La alcaldía de Cali indicó que ya tienen identificados seis predios para adelantar estudios y construir viviendas para los policías que protegen a los caleños.